Famosos contendientes, circuito de velocidad. El primer equipo que llegue a 10 puntos... ¡Irá la fortaleza! Ya les dejamos la cabaña limpiecita y todo. Recuerden que también la suite del MVP está en juego. Pero además de la fortaleza... Los que llegan a la fortaleza van a disfrutar de un sinfín de juegos de mesa. Para que se entretengan, para que la pasen bien, para que se dispersen. Ajedrez, damas, barajas, dominó. Un poquitico para que la pasen bien y despejen un poco la mente en la fortaleza. Puede ser ahí a la orilla de la piscina, en el jacuzzi, donde ustedes quieran. Chicos, la dinámica constantemente cambia en Exatron Estados Unidos. Es por esa razón que en este circuito de velocidad, la lucha el día de hoy... ...va a ser de relevos. ¿Ok? Ya ustedes saben quiénes serán sus parejas. Ya saben contra quién van a competir. Quiero destacar que las pulseras de velocidad no van a estar en juego el día de hoy. A 10 puntos, duelo de relevos, la fortaleza, la suite del MVP, los juegos de mesa están en juego. Ya está todo listo, chicos. Éxito para ambos equipos y que comienza el Exatron. Primer duelo de relevos en esta jornada de jueves. A continuación explico el circuito. El primer competidor va a correr durante todo el circuito. Va a chocar la mano con el segundo. El segundo también completará el circuito. Y una vez que llegan a la zona de la puntería van a decidir quién tira primero. Uno de ellos tirará los primeros ocho cubos. Es decir, el uno y el dos. Y el segundo tirará los otros ocho cubos. El tres y el cuatro. El primero que limpie la mesa completo se va a quedar con el punto. Y el primer equipo que llegue a 10 puntos irá a la fortaleza. Ya están listos para competir Fernando y Nate por los famosos y Chuy Elías por los contendientes. Atletas del Exatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! Inicia el Exatron este jueves. La fortaleza en juego. Se pasó la estrella Fernando Lozada. Ya la debe empujar y esto lo está aprovechando Chuy Almada. Team famoso, team contendientes. En redes sociales, arroba Exatron Estados Unidos. En nuestras plataformas digitales. No solo la fortaleza está en juego, también la suite del MVP. Y el equipo que llega a la fortaleza va a tener algunos juegos de mesa para divertirse. Cayó la estrella roja. Chuy, de momento en la delantera. Va a darle vuelta a la rampa. Y le está gritando un par de cosas a Fernando y Nate y Elías. Están a la espera. Fue pique para los dos. Chuy le dice, dale, dale a Fernando Lozada. A chocar las manos y arrancaron. Arrancaron el vikingo y el tarzán boricua. Debajo del agua Nate Burkhalter va a llegar al equilibrio. Sacando la ventaja importante a Elías tirado. Vamos a ver si la mantiene hasta el final. Recuerden. Cayó Elías. Debe reiniciar desde el principio ahí en la viga de equilibrio. Esto lo está aprovechando Nate. El apuro a los que quedan es el cansancio. Nate Burkhalter. Pique de Nate. Rastrera para Elías. Se está esperando Fernando Lozada. Elías. Zig-zag. Rampa. Y a tirar los primeros ocho cubos. Era Fernando. Elías tirado a toda velocidad. Caen tres. Caen dos. Ahí están los dos. Le quedan dos más. Chuy Almada va por su primer tiro. Le falta uno a Chuy. Le quedan los cuatro del dos a ambos. A Chuy le quedan dos. A los Ada le queda uno. Listo. Turno de Nate Burkhalter para tumbar el tres y el cuatro. Ahí está. Turno de Elías tirado para tirar el tres y el cuatro. Nate falla. Go, 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 go. Nada para Nate. Ahí están buscando los sacos. Elías tirado va a llegar. El primer punto está en juego. Al centro le dice Chuy. Nate por debajo del brazo. Le quedan cuatro a Nate Burkhalter. Le quedan cuatro. Elías tirado. Tiene un saco al lado, Elías. Ahí está Nate. A uno de la victoria. Falla. Elías lo puede liquidar. Apunta. Lanza. Elías tirado. Le quedan dos. Nate Burkhalter. Victoria para los famosos. Uno a cero en esta primera pasada. El tiempo para ambos. Dos veinticuatro. ¿Suena mi hermano? Tengo veintitrés años y soy sangre azul. Me considero una persona muy alegre. Siempre estoy sonriendo. Siempre estoy tratando de verle lo bueno a las cosas. Con la experiencia que tengo en el Leptatlón, considero que puedo aportar mucha mentalidad positiva. Me considero una persona muy guerrera. Siempre trabajo para obtener lo que yo quiero. Soy Naomi Urbano. Tengo veintitrés años y soy Team Contendientes. Dos a uno ganan los contendientes. Turno para otro duelo entre chicas en este jueves de batalla por la Fortaleza. Alejandra y Yulín por los famosos. Y Denny y Naomi a debutar por los contendientes. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Alejandra y Naomi van a correr primero. Naomi llegó el día de hoy como reemplazo de la alisionada Meli Sintimani, mexicana de Cincinnati Ohio. Y está haciendo su debut en las arenas. Y hace su debut de frente a Alejandra, una chica que a las primeras de cambio fue la líder en la competencia. Estrella Azul. Y en este momento está peleando por su equipo rumbo al octavo domingo de eliminación. Recuerden que en este domingo de eliminación una chica roja está en peligro. Mientras que un caballero azul también está en peligro. Alejandra ya se devoró la primera parte del circuito. Con 50 metros de sprint Yulina y la ciclista mexicana está esperando que le choque la mano a la peleadora de MMI. Ahí se la choca. Va a llegar Naomi con Denny. La bala cayó. Y ahora alcó la bala en este momento. Yulín con ventaja. Debe salir de la alberca lo más rápido posible. Turno del equilibrio. Recuerden en redes sociales. Team Famoso. Team Contendientes. Arroba. Exatron. Estados Unidos. Y al finalizar cayó Denny. Debe reiniciar desde ahí. Al finalizar Exatron Estados Unidos. Un nuevo episodio de la Doña y luego Operación Pacífico. Yadeni pasó a Yulín. Arriba. Alejandra y Naomi esperando en la zona de la puntería. La bala pique. Va a llegar primero. Vamos a ver si Naomi puede ser letal y eficaz en la puntería. Buscando su primera victoria en Exatron Estados Unidos como recientemente la consiguió Julio. Naomi lanza. Se queda corta. Va Alejandra por su tiro. Caen dos para Naomi. Caen dos para Alejandra. Ya son tres para cada una. Alejandra tumbó la cuarta. Naomi repite. Dos más para Alejandra. Ya está listo. Le toca a Yulín ahora. Vaya Yulín. Vuelve a fallar Yulín. La mala noticia para Yulín es que del otro lado está Dini Kayu. Naomi debe terminar de hacer su trabajo. Tomar las dos que le faltan. Nada para Yulín. Ahí está. Cayeron dos para ella. A Naomi le están costando esas dos. Dos le quedan a Yulín. Apunta, lanza. Yulín también está buscando su primera victoria en la competencia. Recuerden que no tiene inmunidad Yulín. Así que este domingo ella estaría yendo al duelo de eliminación por tener el menor porcentaje en cero. Todo listo para la bala. Le quedan ocho. Buen lanzamiento de la bala. Cayeron tres. Yulín. Apunta Yulín. Falla otra vez. Nada. Nada para Yulín. Dini Kayu lo tiene. Apunta, lanza. Vaya la bala otra vez. Ya le quedan cuatro a Dini Kayu. Vamos Yulín. Cayó una. Dini está a cuatro de la victoria. Sería el tercer punto para los contendientes. A tres. Lanza durísimo Dini. Vaya nuevamente. Yulín ya la vio. Ya sabe que tiene posibilidades, pero debe ser muy efectiva. Dini Kayu. Victoria para la bala. Y los contendientes se van arriba. Tres a uno. Atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Elías y Ramiro correrán primero. Ahí están echando un costado. Las barandas. Elías marcando la ventaja. Ya va a salir del alberga empujando a la segunda estrella. Ramiro va por lo propio. Tranquilo, tranquilo. Bien, papi. Barranquita hacia Puerto Rico. Muy pendiente de lo que haga este atleta. Por supuesto, Texas. Pendiente de lo que haga Ramiro Ramírez. El Rami. Estrella, Tarzán. Vaya. Estrella, Tarzán. Se le escucha a Chuy. Velocidad de paralías tirado. Ya está esperando el Toro Almada. Que va a correr frente a Tommy Ramos. Tommy todavía debe esperar que llegue Ramiro y le choque la mano. Esto lo puede aprovechar Chuy para marcar una ventaja que puede ser relevante. Ha recibido la mano Tommy de Ramiro. No pasa nada. Equilibrio para Chuy. Recuerden que se están con los famosos, team famosos en redes sociales. Se están con los contendientes, team contendientes. Hoy en juego la Fortaleza, la suite del MVP. Vamos, Tommy. Y la Fortaleza vendrá acompañada de unos juegos de mesa. Mañana viernes continuará la lucha. Y el domingo se vivirá el octavo domingo de eliminación. Ya estamos a mitad de temporada, a mitad de competencia. Rumbo a conocer al sucesor o a la sucesora del Venado Medina. Que se va a llevar 200 mil dólares. Elías tirado, caen dos cubos para Ramiro. Le queda uno a Ramiro. Le queda uno a Elías. Ramiro ya tumbó los primeros cuatro. Bien, Ramiro. Buenos tiros. Todo listo para Tommy Ramos. A Tommy Ramos le quedan ocho. Vaya, Elías. Chuy, espera. Se está apurando demasiado Elías. Chuy, le pide calma. Ahí está Tommy. Le queda una a Tommy de las tres. Tommy Ramos. Vaya. Ahí está Elías. Ya caen las dos. Le quedan cuatro a Tommy. Tommy Ramos con un tiro. Tomó las últimas cuatro. Primer punto para los famosos desde hace rato. Cinco a dos la pizarra. El tiempo para Tommy Ramiro. Dos cero seis. Atletas del Hexatron. ¿Listos? Tres, dos, uno. Fernando y Chuy inician la competencia. ¡Estraya! ¡Estraya! Luego vendrán a correr Isaí y Nate. Van a cerrar Denny y Alejandra. Y los caballeros serán los encargados de la puntería. Chuy y Elías son los únicos contendientes que no han podido ganar el día de hoy. También tenemos que sumarle a Emanuel que no participó en la ronda de relevos inicial. Pero sí participó en la ronda de relevos triples en esta segunda ronda y perdió. Ahí están avanzando los dos. A chocarle la mano primero Fernando a Nate Burkhalter. Ya la recibe Nate. Ahí está el espartano recibiendo también la mano. Ojo porque Isaí puede alcanzar a Nate en cualquier momento. Los dos son súper rápidos. Tropieza un poco, Isaí. ¡Sí, elevamos! Ahí está el espartano, rastrera. El vikingo sacando ventaja de Houston, Texas. Nate Burkhalter, tres veces finalista de América, Ninja Warrior. El corredor de canales de obstáculos más laureado del mundo es Isaí Vidal. A toda velocidad, Isaí. Ya están esperando la bala, Denny, Cayu y Alejandra. Las palmadas. Arrancó la colombiana. Arrancó la mexicana. Última carrera. Y luego llegarán a la puntería. Y serán los hombres los encargados de tumbar los 16 cubos. Son 32 en total. 16 para cada equipo. ¡Buena azul! ¡Buena azul! ¡Vamos! 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 Para cada caballero. Denny ya emparejó a Alejandra Lara saltando los obstáculos. ¡Oh! Y último pique de velocidad. Buena jornada la que estamos viviendo el día de hoy. Jornada de relevos, de relevos triples. La suite del MVP está en disputa en la fortaleza también. Por supuesto en la fortaleza. Ya llegó Chuy y va a lanzar primero. Fernando después. A ver si Chuy se topa con la primera victoria. En la jornada. Fernando. Chuy ya tumbó los primeros cuatro. Fernando tumbó los primeros cuatro. Va por los segundos los hadas. Falla Chuy. Vuelve a fallar Chuy. Falla Fernando. Chuy almada. Tumbó cuatro con un solo tiro. ¡Isaí Vidal! Le quedan dos a Isai. Le quedan cuatro a Isai. Va Ney Burhalter. Falla. ¡Isaí lo tiene! Pero Ney lo puede liquidar. Falla Ney. ¡Isaí Vidal! Le quedan dos a Isai. Uno a Isai. ¡Isaí Vidal con la victoria! Octavo punto para los contendientes. Primera victoria del día para Chuy. ¡El tiempo para los azules! ¡2.30! Atletas del Hexatron listos. ¡Tres, dos, uno! ¡Isaí Tommy! La primera carrera. La segunda será Ramiro y Chuy. Y la tercera, Denny y Yamilet. Los caballeros serán los encargados de la puntería. Equilibrio para los dos. Ahí están el espartano y el señor de las anillas. Segunda estrella que cae para ambos. Llegan a la rastrera. Recuerden, la fortaleza en juego. Los contendientes son una victoria. De ganar por tercera jornada consecutiva. La fortaleza. La suite del MVP también está en juego. Será para la pareja de hombres más rápida. Ya que la suite del MVP será para un hombre. Y también los porcentajes de hoy valen. A pesar de que han sido relevos dobles y triples. ¡Wow! El Rami lo hace muy bien. Cada victoria sumará para el porcentaje. Y es relevante para este octavo domingo de eliminación. Porque las chicas rojas se están en peligro. Al igual que los caballeros azules. Perdió los dos zapatos Ramiro Ramírez. Va a tener que terminar el circuito descalzo. Descalzo. Y a Milet ni la bala están esperando. Chuy Almada a toda velocidad. Ahí está Ramiro a toda velocidad descalzo. Denny espera. Ya le choca la mano. No a Chuy. Se le olvidó chocarle la mano a Denny. Increíble. Y esto lo va a aprovechar Y a Milet para sacar ventaja. Demasiado descuido para Chuy Almada. Parece mentira que le haya ocurrido un hombre de la experiencia de Chuy. Y en la carrera que puede ser la definitiva. De todos modos, nada está dicho. Rastrera para Y a Milet. Salta un obstáculo. Tropieza a la Dominicana. Ahí está Denny Cayú. Los dos zapatos. De Ramiro están en la piscina flotando. Y a Milet va a llegar primero a la puntería. Chuy y Rami los encargados. Chuy todavía se está lamentando del error. Pero le puede dar vuelta esta historia. El espartano y el toro. Zona de puntería para Tommy. Caen tres cubos. Isaí, cae uno. Ya cayeron los cuatro para Tommy. Falla Isaí. Le queda uno, Isaí. Va a aprovechar a buscar los sacos. Dos le quedan a Tommy. Ramiro está esperando. Ahí está. Le dio la vuelta a la historia al equipo de los contendientes. Están los dos a ocho. Chuy está en cuatro. Chuy Almada lanza. Caen dos. A uno está Chuy. A uno de la fortaleza los contendientes. Ramiro lanza. Chuy Almada. Victoria para los contendientes. Y por tercera vez, ganan la fortaleza. El tiempo para los tres. Dos veintinueve. Estoy como caballo jugando. ¡Voy a la fortaleza! ¡Ostres de la fortaleza! ¡Uf! ¡Cregamos los azules! ¡Banera! ¡Sos! ¡Y nos pisamos a la arena! ¡Exclamn! ¡Con esas dos corazones! ¡Puedo picar! ¡Exclamn! ¡Exclamn! ¡Está en su vida! ¡Es a Tommy! ¡Es a Tommy! ¡Es a Tommy! ¡Ada! ¡Es a Tommy! ¡Esta año es a Tommy! ¡Ada! 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 ¡Ah! ¡Ven a Rami! ¡Ven a Rami! ¡Ven a Rami! ¡Con todo, Rami, con todo! ¡Ven a Rami! ¡Ven a Rami! ¡Ven a Rami! ¡Ven a Rami! ¡Raviro, ven a Choy Armada! ¡Victoria para los contendientes! ¡Ven a Rami! ¡Me equivoqué! ¡Ven a Rami! ¡Ven a Rami! ¡Ven a Rami! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7-6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.